El hombre que levanta su mano derecha en el corazón del Parque Ecuador no es cualquiera, sino que un prócer de la patria, Juan Martínez de Rosas, nació en Mendoza, pero estuvo ligado a fuego con Concepción. Luego de morir en el destierro en Argentina y estar en el Cementerio General de Santiago por 123 años en el olvido, sus restos volvieron a la capital del Bío Bío. En su época lo llamaban el gran maestro de la revolución. Él fue el primero que pensó en un Chile libre, él fue el capaz de entender lo que estaba ocurriendo e imaginar un país soberano. Él fue el que infundió en O'Higgins las ideas de independencia, presidió el primer Congreso Nacional y fue el protagonista de la Patria Vieja porque presidió, de hecho, la Junta de Gobierno y también el primer Congreso Nacional. De su cabeza salió la idea de un Chile libre y soberano. En esta tierra conoció al amor de su vida, Nieves Urrutia, mujer con la que se encontrará simbólicamente en el Cementerio de Concepción cuando el 14 de octubre inaugure en el Panteón de la Patria. Cuando uno habla del Panteón de la Patria es que queremos recibir a todas aquellas personas que fueron parte del proceso de independencia de nuestro país pero también forjaron la historia de todos los habitantes de acá de la Comuna de Concepción. Martínez de Rosas retornó a casa escoltado por carabineros y en un ánfora de mármol. Fue inspiración para muchos que lo recuerdan a través de una sociedad mutualista. Nosotros un orgullo y también es un aliento para nuestra sociedad que esté acá, los restos de ellos. Y ya vamos a tener alguna connotación más adelante para la romería del cementerio estar allá reciente con su cuerpo. Quien fuera consejero de Ambrosio Higgins e intendente volvió a descansar luego de un largo viaje. Gracias. 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 Gracias.